Esperate, déjame le quito mi rojo. Déjame quito esto. No, esperate. Ahora si te... ¿Qué? Voy a ser sincero, voy a jugar... Están aquí cansados porque... Me revienten las manos jugando... Eh... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Decoid pero 93. Sí. Sí, pero bueno, no te preocupes. 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 Sí. Sí. No te preocupes. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que yo subo en Mutual. Como le tengo Mind Block a Break... Se me hace más fácil pegar en Mutual. Por alguna razón. Pero bueno, espero. O no espero porque quiero subir en Break. Tu... Así se me Azúñabe. Kaynara, Ese flip fue buenísimo Fue buenísimo